Así esta vida loca Nos manda fuego Toma lo que te toca Siembra y crécelo Cuando se desmorona Todos los sueños Tarde o temprano azotan Lluvias de ilusión Y así pasó, pasó Que todo sea para mejor A veces todo, a veces nada Y si no es hoy, será mañana A veces todo, a veces nada Y así esta vida loca Nos trae del cuello Agárrale la onda Ve y transfórmalo Dicen que el tiempo Se va, se va Y no vuelve, no Solo nos queda hoy Hay que seguir el juego Y si así lo quiso Que todo sea para mejor A veces todo, a veces nada Y si no es hoy, será mañana A veces todo, a veces nada Y si no es hoy, será mañana No 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 No